Vivimos en un mundo de cambios constantes, de prisa, de evolución continua, con descubrimientos y logros para el progreso y bienestar de la sociedad. Sin embargo, este acelerado ritmo de vida también ha traído consecuencias, porque nos hemos olvidado de mantener una vida sana. Hoy vivimos una época en la que estamos sufriendo las consecuencias de una mala alimentación. Gran parte de la población de nuestro país padece sobrepeso y obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares, como hipertensión arterial. Además desnutrición y desórdenes alimenticios, como anorexia y bulimia. Padecimientos que de no ser atendidos, pueden acelerar el proceso de nuestra muerte. Las ciencias de la nutrición son cada día más importantes, por su impacto en la prevención y tratamiento de estos males que también afectan la economía del país. Ante estas necesidades en crecimiento y con el objetivo de ayudar a los jóvenes con vocación de servicio a construir un presente más prometedor para nuestro mundo que demanda acción y compromiso, la Universidad Anáhuac ofrece la licenciatura en nutrición. El nutriólogo Anáhuac es el profesional de la salud que evalúa, diagnostica, desarrolla, previene e investiga el estado de nutrición de las personas de manera individual o colectiva en cualquier etapa de la vida, con conocimientos actualizados y con respeto a la dignidad, cultura y costumbres de la persona. Conoce los procesos bioquímicos y fisiológicos de la digestión, la absorción y el metabolismo. Elabora planes de alimentación para niños, adolescentes, adultos y adultos mayores para prevenir enfermedades y promover buenos hábitos que fomenten la salud. La salud proporciona tratamiento nutricional a personas enfermas o que se encuentren hospitalizadas para garantizar y acelerar el proceso de su recuperación. Conoce las necesidades de la población y trabaja en conjunto para elaborar programas de prevención dirigidos a los segmentos más necesitados. El enfoque clínico del plan de estudios de la licenciatura en nutrición le aporta sólida experiencia médica, sin dejar a un lado el área de alimentos y educación alimenticia. Por lo que el nutrólogo egresado de la Universidad Anáhuac tiene un amplio campo de acción. Da consultas privadas a pacientes de cualquier edad, sanos o con alguna patología. Colabora con equipos multidisciplinarios en clínicas especializadas en el tratamiento de diabetes, hipertensión arterial o trastornos psicológicos como anorexia y bulimia. Trabaja en hospitales públicos o privados, ofreciendo valoración y tratamiento nutricional adecuados para los pacientes. En el sector público, se desempeña como coordinador de proyectos comunitarios y programas de nutrición. Cuida la salud de los deportistas de alto y bajo rendimiento de nuestro país. Participa con organismos internacionales de promoción de la salud y la alimentación. Trabaja como consultor en la industria de alimentos, promoviendo el desarrollo de productos saludables, verificando el correcto etiquetado nutrimental. La empresa que incorpora al nutriólogo Anáhuac, contará con un profesionista de alto nivel, capaz de gestionar proyectos para promoción de la salud en entidades gubernamentales, no gubernamentales, públicas y privadas, con una formación humanística y práctica, en clínicas de nutrición y hospitales. En la Universidad Anáhuac, fomentamos el desarrollo de personas con valores y de excelente calidad académica, que promuevan el desarrollo de la sociedad y fortalezcan el desarrollo profesional, con sus programas de intercambio y posgrado. Decídete a formar parte de la generación que cambie el modelo de salud y nutrición de nuestro mundo. Estudia la licenciatura en nutrición en la Universidad Anáhuac y conviértete en un líder de acción positiva. Estudia la licenciatura en el de la Universidad Anáhuac y que además, haciendo punto de de ח Wanera, Estudia la licenciatura en el ihnen de Tier X. Gracias.